A partir de este viernes, Chile tiene un nuevo presidente. Se trata de Gabriel Boric, quien con apenas 36 años se convierte en el mandatario más joven en la historia de su país. Para hablar de los desafíos que le esperan al nuevo presidente chileno, hablamos con Eugenio Tironi. Él es sociólogo y analista político y nos acompaña a esta hora desde Santiago de Chile. Señor Eugenio Tironi, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Encantado. Pues comienza un nuevo gobierno en Chile. ¿Podemos hablar de un cambio de era en su país? Sí, definitivamente sí. Es una nueva generación la que entra a tomar las riendas del gobierno. Personas mayoritariamente jóvenes. Un gobierno feminista, de arriba a abajo. Y con una agenda distinta donde está muy presente en el centro de ella la cuestión ambiental, la lucha contra el cambio climático, la incorporación de los pueblos originarios al poder, la descentralización, una defensa muy, muy irreductible de los derechos humanos en la arena internacional. En ese sentido, es un cambio bien importante que estamos viviendo en estas horas en Chile. ¿Qué tanto puede pesar la juventud y sobre todo la poca experiencia de Gabriel Boric para hacer frente a tantos desafíos que tendrá su gobierno? Bueno, hay que reconocer que tanto Gabriel Boric como gran parte de las personas que le rodean han tenido una experiencia política importante. Llevan ocho años en el parlamento, por lo tanto saben de negociación, de acuerdo, de transacciones, de realismo. Tiene, incorporó también figuras de alto peso específico y que tienen experiencia en el Estado, particularmente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que era hasta hace pocas semanas presidente del Banco Central de Chile, que es una figura altamente respetada, digamos, por los medios económicos tanto nacionales como internacionales. Lo mismo hizo con otras figuras como Carlos Montes en Vivienda, la misma ministra Urrejola en Cancillería. Entonces, él es aquí una mezcla entre juventud, que es la hegemonía, la fuerza dominante, pero también con algunas figuras con experiencia. Y como dije antes, también está una juventud que tiene ya una larga trayectoria política. No son recién llegados al mundo de la política, ni vienen del sector privado, ni vienen de la academia, vienen de la política. Hablemos un poco de lo que será la política doméstica. Usted ya nos mencionaba el aspecto de la agenda feminista. Él plantea también aumentar el salario, también plantea una reforma al sistema de pensiones. ¿Qué tan viable es todo esto en un contexto tan difícil en este momento para Chile? Yo creo que estos son objetivos, y yo creo que el nuevo presidente se ha planteado con claridad que el proceso, el camino para alcanzar estos objetivos va a ser un camino gradual, con etapas intermedias, y en función de lo que permita la economía, la sociedad, la marcha del mundo. Porque obviamente Chile es altamente dependiente de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero yo creo que los objetivos están allí. Una condición crucial yo creo que va a ser una reforma tributaria, o sea, aumentar la carga impositiva para los grupos con mayor recurso. Eso va a ser una prioridad. Uno esperaría que en los primeros seis meses se logre un nuevo pacto fiscal en que los grupos con demás altos ingresos, digamos, accedan a pagar mayores impuestos, y esto sea aprobado por el Parlamento, lo que supone tener un respaldo de la oposición, de la nueva oposición de centro-derecha. Si esa condición se reúne, y yo creo que hay buenas perspectivas para que se reúna, los demás cambios se hacen más factibles, pero en un proceso gradual, en un proceso incremental, no de un día para otro. Hablemos ahora un poco de la política exterior que se puede esperar del gobierno de Gabriel Boric. Por ahora, en el plano latinoamericano, ¿con quién es más factible verlo alineado, teniendo en cuenta que es otro gobierno de izquierda para la región? Es un gobierno de izquierda bastante singular, sin embargo, una izquierda más liberal, más cosmopolita, más identificado con los valores, llamámoslo así, occidentales. O sea, recordemos que el presidente electo, a las primeras horas, por ejemplo, condenó sin misericordia, digámoslo así, y sin explicaciones, sin complicarse demasiado la invasión rusa a Ucrania. Es un presidente que ha condenado también la violación a los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua. O sea, no tiene mayores complejos en identificarse con, llamémoslo así, con el mundo occidental, digamos, con el mundo que está a favor de Ucrania en este momento. Entonces, yo creo que no va a ser un gobierno que se va a plegar a lo que ha sido la vieja izquierda latinoamericana, la que hemos visto en estos últimos años, de cierto modo, en torno a la experiencia bolivariana de Venezuela. Esto va a ser una propuesta bastante diferente. Yo creo que más afín, más afín incluso a las nuevas experiencias de centro izquierda a partir de alianzas entre socialdemócratas, ecologistas y liberales que se están viendo en Europa. Bueno, usted entonces, ¿podríamos decir que cree que Boric renovará la izquierda latinoamericana o va a fortalecer él alguno de los bloques ya existentes en la región? Ah, no, yo creo que claramente él se propone intentar, no creo que hay que ser modesto, Chile es un país pequeño, Boric tiene una agenda interna muy voluminosa, pero él claramente se va a ubicar en el proceso de gestación de una nueva izquierda latinoamericana. No se va a sumar al bloque de la izquierda Morales, Maduro o menos aún Ortega. Eso yo, o la izquierda de Cristina Fernández. Yo creo que eso, yo creo que hay que descartarlo del todo. Va a depender ahora un poco qué pasa también en Brasil con Lula y qué tipo de izquierda va a representar Lula, qué pasa en Colombia con Petro y qué tipo de izquierda va a representar Petro. Por ahí se podría crear un nuevo eje, pero Boric claramente no va a estar en la postura de la izquierda populista latinoamericana. Bueno, ya en lo relacionado con instancias de integración regional, ¿cree usted que Boric vinculará a Chile, por ejemplo, con el Grupo de Puebla o se mantendrá Chile en la Alianza del Pacífico? ¿Cómo ve usted estos aspectos de integración regional? No, yo creo que claramente se va a mantener en la Alianza del Pacífico. Claramente, más aún porque hay una cierta afinidad, podría haber una cierta afinidad con Castillo, una cierta afinidad con Petro si este electo, como se prevé o como es probable en Colombia. Yo creo que hay cierta afinidad con México. En ningún caso veo a Boric inclinándose por el Grupo de Puebla. No ese es el tipo de ADN del nuevo gobierno. En cuanto a Estados Unidos, ¿qué relación se espera que tenga el gobierno de Gabriel Boric con la administración Biden? Bueno, es bien significativo que Biden fue uno de los primeros presidentes que lo llamó para felicitarle por su triunfo. Fue una conversación muy importante, donde el propio presidente Boric expresó su deseo de trabajar junto con Estados Unidos en la promoción y defensa de los derechos humanos en América Latina. En ese sentido, yo creo que hay muchos elementos comunes. También, por ejemplo, me agregaría este hecho más puntual en que Boric coloca Chile o colocaría Chile, como ya lo está, claramente en el frente condenatorio a Rusia y a su invasión en Ucrania. Yo creo que hay algunas reformas del presidente Biden internas que son muy afines a lo que está planteando el presidente Boric. Hay que tener en cuenta, además, que una parte importante de las figuras que están en el nuevo gobierno de Chile han estudiado en Estados Unidos, conocen bien Estados Unidos. Por lo tanto, yo descarto que este nuevo gobierno del presidente Boric se vaya a sumar a un frente antiimperialista o anti-Estados Unidos. Más bien, va a ser un frente, va a buscar aliarse con Estados Unidos en la causa de defensa de la democracia y los derechos humanos, manteniendo, por supuesto, su visión crítica respecto de determinadas materias. Usted ya nos ha hablado en un par de ocasiones de la guerra en Ucrania, a pesar de lo distante que está de Chile, pues el conflicto está teniendo un impacto mundial. Desde el punto de vista político, ¿en qué posición veremos a Gabriel Boric? ¿Qué tanto liderazgo regional se puede esperar de su parte en este asunto? A ver, yo creo que al menos en un primero y segundo año Gabriel Boric va a tener, digamos, que concentrarse en los dilemas internos, que son importantes. Pero yo estimo que incluso para los fines internos es necesario que Boric tenga una presencia internacional y latinoamericana fuerte. Él tiene por formación un interés para América Latina. Él viene de Magallanes. Magallanes es la zona extrema de Chile, que es una zona que mira a Chile y América Latina desde el sur, pero tiene una visión más global, es poco nacionalista, digamos así. Y yo creo que el presidente Boric va a ejercer un papel, no de liderazgo, porque eso sería demasiado ambicioso, como digo, viniendo de un país tan pequeño como Chile, pero sí de influencia sobre todo intelectual, cultural, sobre las izquierdas latinoamericanas. Y yo creo que también un diálogo importante con lo que es la izquierda europea, y particularmente española, donde hay muchos nexos con lo que fue Podemos, digamos, o esa experiencia en torno a Podemos. Yo diría que no va a ser lo central de su acción, pero sí que la agenda latinoamericanista e internacional va a ser importante para el nuevo presidente Boric. Señor Eugenio Tironi, sociólogo y analista político, muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. No, muchas, muchas gracias a ustedes por el interés.